Eren Lindes y Rudy Fernández celebraban el primer cumpleaños de su hijo Alán. Ambos quisieron compartir en redes sociales una foto de lo más familiar junto al pequeño de la familia en las que se les puede ver celebrando el primer año del bebé. La Miss España quiso compartir con sus seguidores una enternecedora foto en la que la familia soplaba la primera vela del pequeño. De esta manera compartía lo muy feliz que la pareja está viviendo el primer año de su niño. El jugador de baloncesto no quiso ser menos e hizo lo mismo desde su cuenta de Instagram. Con una foto de los tres en la que él sostiene al niño en brazos, quiso hacer partícipes a sus seguidores de la felicidad del momento. Muchos fans aprovecharon para dar la enhorabuena a la pareja y enviaron sus felicitaciones al pequeño Alán. Rudy Fernández y el en Lindes se conocieron el pasado 2011. Fueron las numerosas escapadas juntos y las indirectas que se mandaban a través de las redes sociales, lo que hizo saltar la alarma de que pudiera existir una posible relación entre el jugador de baloncesto y la modelo. Fue en el 2016 cuando la pareja decidió dar un paso en su relación y tener a su primer hijo, del que ambos aseguran que es lo mejor que les ha pasado en la vida.